Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a hablar de un tema que a veces, no, a veces no, siempre luce un poco complejo por el enfoque diagnóstico, pero sin embargo son unas condiciones en las cuales tenemos que pensar, dada la posibilidad en algunos de los casos, de ofrecer terapias específicas que permitan modificar el curso de la enfermedad y mejorar el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. Este es mi conflicto de intereses. Esta información es importante cuando vayamos a ofrecer terapia, específicamente en enfermedad de Fabri, y pueden escanear esta información para que obtengan todas las indicaciones y la información relacionada con dicha molécula. ¿Qué es una cardiomiopatía? Una cardiomiopatía es una enfermedad primaria del músculo cardíaco por diversas condiciones que pueden incluir anomalías genéticas, injuria miocárdica, procesos infiltrativos o procesos infiltrativos intersticiales. Este infiltrativo inicial hace referencia al compromiso intracelular y es importante conocer y diferenciarlo porque nos permite orientar hacia el diagnóstico de acuerdo a lo que tengamos desde el punto de vista clínico y en imágenes diagnósticas. Tenemos entonces dentro de las cardiomiopatías el origen y la clasificación que data de hace muchos años, desde 1980, en donde hablamos de una cardiomiopatía dilatada, una cardiomiopatía hipertrófica o una cardiomiopatía restrictiva. Esto es lo que les mencionaba, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 1980, en donde se habla de un patrón fenotípico dilatado, donde la difusión mecánica primaria es un compromiso sistólico, es decir, una caída en la fracción de eyección, el volumen del ventrículo izquierdo está incrementado y tenemos fracción de eyección que fluctúa entre un 20 y un 40% sin engrosamiento parietal, sin engrosamiento del miocardio. El fenotipo hipertrófico, en donde predomina la difusión diastólica, el volumen del ventrículo izquierdo está disminuido, la fracción de eyección se preserva y el espeso parietal está incrementado, es decir, el miocardio es grueso. Y en el patrón restrictivo, el fenotipo restrictivo, hay también difusión diastólica. Cabe notar que en estos dos últimos fenotipos inicialmente hay difusión diastólica, pero posteriormente hay compromiso sistólico y naturalmente el espeso parietal también está incrementado, pero no tanto como en el patrón hipertrófico. Para el 2008 se adapta otra clasificación de la miocardiopatía y hablamos de, digamos, algunas variantes como la cardiomiopatía hipertrófica, la dilatada, la displasia hemogénica del ventrículo derecho, la cardiomiopatía restrictiva y unas no clasificadas. Esto sigue siendo un poco, digamos, no concluyente. Tenemos diversos tipos de compromiso y lo vemos acá. Esto es una tormenta y una cantidad de informaciones donde podemos tener cardiomiopatía inflamatoria, a veces, bien sea infecciosa o no, la cardiomiopatía periparto, cardiomiopatía metabólica, por ejemplo, la cardiomiopatía diabética, una cardiomiopatía tóxica, bien sea por consumo de cocaína o consumo de alcohol, cardiomiopatía miopática, la cual está asociada con compromiso en el músculo esteroesqueléctico, la cardiomiopatía por estrés, fenómenos inmunológicos, por ejemplo, muchas enfermedades autoinmunes pueden generar compromiso infiltrativo o restrictivo miocárdico, la infecciosa, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, y así nos llega una cantidad de procesos etiológicos que nos pueden conducir a cardiomiopatía. Entonces, lo que tenemos que intentar precisar es guiarnos con ayudas básicas diagnósticas hacia algo que nos oriente a una etiología específica y que nos permita ofrecer terapias específicas. En la cardiomiopatía dilatada, el ventrículo izquierdo claudica, y en la hipertrófica, en la restrictiva, el ventrículo izquierdo se ahoga, es decir, el predominio en el compromiso en la función diastónica. ¿Y qué pasa en la hemodinámica de este corazón? Este es un corazón con su aurícula y ventrículo derecho, aurícula y ventrículo izquierdo, en donde tenemos que la fracción de eyección es el producto del volumen diastólico final menos el volumen sistólico, es decir, la fracción de eyección en un corazón normal, el volumen diastólico final es aproximadamente 120 mililitros. Si vemos el volumen sistólico normal es de 70 mililitros, es decir, 120 menos 70 da 58%, esta es la fracción de eyección, y recuerden que el gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si tenemos el volumen sistólico 70 mililitros y de frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto, 70 por 70 nos da 5 litros por minuto, es decir, este es un gasto cardíaco normal, este es un corazón que está funcionando normalmente, que no está claudicando y que no se está ahogando. Vamos a este otro caso, un paciente con difunción sistólica. Este es un ventrículo que, a diferencia del anterior, son ventrículos de un corazón dilatado, en donde tenemos un volumen diastólico final incrementado, porque el ventrículo está crecido, ya no 120, sino que son 160 mililitros, y el volumen sistólico es apenas de 30 mililitros, es decir, que la paración de eyección es 18%. El gasto cardíaco, entonces, es 30 mililitros por 70 latidos por minuto, es de 2.100 mililitros, 2.1 litros. Este es un paciente que está en falla cardíaca, este es un paciente que tiene bajo gasto, este es el producto de la difunción sistólica, es un corazón que claudica, y es el prototipo de la cardiomiopatía dilatada. Y vamos al tercer ejemplo, el paciente con difunción diastólica, este es un corazón que no está dilatado en sus ventrículos, sí tiene dilatadas las aurículas, pero es un corazón que no se está llenando adecuadamente. Entonces, como no se llena adecuadamente, porque está restringido, porque la cavidad ventricular es estrecha, el volumen diastólico final no es 120 mililitros, sino que es un 80 mililitros. Puede que tenga una fracción de eyección del 50%, es decir, de los 80 bombea 40 mililitros, es decir, que el gasto cardíaco es 40 por 70, 2.8 litros por minuto, 2.800 mililitros por minuto. Es un corazón que también está fallando por difunción diastólica, es decir, no está comprometida la contractilidad, pero sí el llenado, y por lo tanto se compromete el gasto, un corazón como mencionamos anteriormente, ahogado, una falla cardíaca preservada, el prototipo de la cardiopatía hipertrófica y la cardiopatía restrictiva. Entonces, como para tratar de orientarnos hacia un diagnóstico más preciso, tenemos este diagrama, que me parece bastante ilustrativo, en donde basados en un examen básico, básico, que es la ecocardiografía, podemos orientarnos hacia un diagnóstico específico. Quiero que vayan conmigo, este es un paciente con falla cardíaca, es el último caso, con fracción de adhesión preservada, y vemos que el ecocardiograma muestra una buena función ventricular, pero el grosor de las paredes está incrementado. ¿Qué opciones diagnósticas tenemos cuando esto pasa? Puede que sea un paciente con falla cardíaca, con difunción diastólica, por hipertensión arterial, que es la principal causa de insuficiencia cardíaca con fracción de adhesión preservada. O que tenga, de pronto el paciente, una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, por ejemplo, con la cardiomiopatía hipertrófica, o que tenga estenosis de la válvula órtica. Son causas de falla cardíaca preservada con engrosiamiento de las paredes. Y también debemos considerar las cardiomiopatías infiltrativas y restrictivas, en donde tenemos dos opciones principales, que son la amiloidosis o la enfermedad por depósito, en este caso, la enfermedad de andesofabri. Si avanzamos, si avanzamos, tenemos la opción de considerar estas dos enfermedades como prototipo de cardiomiopatía restrictiva e infiltrativa. Dos palabras en cuanto a la miocardiomiopatía hipertrófica. La traigo porque y no la vamos a mencionar a profundidad, pero es la causa más común de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este es como se distribuyen las proveedades etiológicas de la insuficiencia cardíaca o la cardiomiopatía hipertrófica restrictiva o infiltrativa. Hasta el 60% de ellas son debidas a alteración de la sarcómera, o sea, una cardiomiopatía hipertrófica, alteración propia del músculo en donde se conocen muchas alteraciones genéticas que pueden causar la misma. Un 25 o 30% de ellas pueden ser de un origen desconocido y toda falta, digamos, ahondar y reconocer probablemente muchas condiciones etiológicas que conduzcan a una cardiomiopatía hipertrófica restrictiva o infiltrativa. Y tenemos que un 5 a 10% de ellas son diversos tipos de alteraciones genéticas en donde hay fenómenos de infiltración o de restricción y en donde 2 a 3% de ellas son por amilidosis y 1 o 2% son por enfermedad de fábrica y que es en lo que nos vamos a centrar. Entonces, tenemos dentro de la etiología de las cardiomiopatías restrictivas en adultos resaltar que la amilidosis es una enfermedad multisistémica que debuta a partir de los 30 y que puede presentarse incluso en personas de mucha edad de acuerdo al tipo de origen del depósito anormal de amiloide en el corazón y la enfermedad de Fabry en la cual tenemos que el debut es más temprano por debajo de los 30 años de edad y que se puede manifestar a lo largo de la vida. Hablemos entonces inicialmente de la amilidosis. La amilidosis es una enfermedad por depósito básicamente en el intersticio del corazón en donde se reconocen tres variedades de la misma. La amilidosis por cadenas livianas la amilidosis por trastiratina que tiene dos o una subdivisión en dos condiciones que es la amilidosis por trastiratina variante genética o la amilidosis por trastiratina adquirida o que se conoce también como la forma salvaje. Estos tres tipos de amilidosis explican el 98% de las amilidosis que comprometen el corazón. Y entre la amilidosis tenemos los dos grandes subgrupos que es la amilidosis por cadenas ligeras. Hay que hacer énfasis en que la amilidosis por cadenas ligeras es una enfermedad que es una discrasia sanguínea es una enfermedad de la médula ósea que termina impactando el corazón con el depósito de dichas cadenas en el miocardio. Y la amilidosis por trastiratina es una enfermedad hepática que se subdivide en la forma salvaje y en la variante hereditaria. Dentro del punto de vista fisiopatológico puede haber alteración dentro del metabolismo de la trastiratina desde el punto de vista cromosómico dentro del punto de vista de disociación o despliegue o excisión de la trastiratina esta se deposita en el corazón y produce un fenotipo hipertrófico. Miren que el depósito de la trastiratina se da no intracelular sino en el espacio intersticial y conduce a alteraciones cardíacas y alteraciones neurodómicas siendo los dos órganos principalmente comprometidos. Esta es una casa bonita nueva que está digamos estructuralmente sana y esta es una casa vieja desvencijada en donde digamos que dentro de cada una de las estructuras se va metiendo ese tejido amiloide que produce la insuficiencia cardíaca. Y de acuerdo al tipo amiloidosis tenemos la que es por inmunoglulinas o por cadena ligeras la enfermedad hematológica la discrasia sanguínea la cual puede tener un compromiso cardíaco hasta en un 70% de los casos con una supervivencia de 24 meses al diagnóstico pero si el paciente tiene compromiso cardíaco al momento del diagnóstico la supervivencia es apenas de 6 meses. El compromiso extracardíaco se da también por compromiso renal por compromiso neuropático compromiso muscular con ruptura del tendón del bíces compromiso hepático y también dos síndromes clínicos bastante característicos de esta condición son la esterosis del canal lumbar y el síndrome del túnel del caro. La amiloidosis por trastirretina en su variante salvaje no es hereditaria compromete el corazón en el 100% de los casos y es más común en personas de más edad la supervivencia al momento del diagnóstico es de 57 meses y además del compromiso cardíaco puede dar compromiso digamos osteomuscular. Y la variante o la la variante genética que es también el compromiso o la alteración protéica de la trastirretina esta sí es hereditaria y es la única hereditaria el 30 o 100% dependiendo de la mutación compromete el corazón con una supervivencia de 32 meses al momento del diagnóstico también da compromiso neuropático puede dar hipotensión ortoestática y trastornos gastrointestinal y más compromiso ocular ¿es la amiloidosis una gran simuladora? Sí miren en este registro en donde hasta en 34% de los pacientes hubo un diagnóstico alternativo antes que de la misma amiloidosis cardiometatía hipertensiva en 35% de los pacientes pero realmente tenían amiloidosis y así sucede por ejemplo con falla cardíaca preservada hasta en 10% de los casos cardiometatía hipertrófica en uno de cada cuatro pacientes cardiometatía restrictiva en 3% de los pacientes enfermedad cardíaca isquémica estenosis aórtica y otro diagnóstico miren que hasta el 10% de los pacientes y recuerden que la amiloidosis algunas de sus variantes comprometen pacientes añosos hasta en 10% de los pacientes que hacemos un diagnóstico de estenosis aórtica podemos tener realmente es una amiloidosis y estas son las manifestaciones multisistémicas de la amiloidosis el compromiso cardíaco ya descrito con falla cardíaca preservada de sus estadios iniciales trastornos en la conducción alteraciones renales con proteinuria o enfermedad renal crónica compromiso hepático como hepatomegalia falla hepática compromiso gastrointestinal con muchos síntomas que pueden orientar hacia otro tipo de diagnóstico compromiso por macroglose o coagulopatía el compromiso osteomuscular por síndrome del túnel del carpo estenosis del canal lumbar compromiso esplénico como hipoesplenismo esplenomegalia y otro tipo de compromisos que pueden desviar hacia el diagnóstico miren aquí en esta gráfica como llegamos muy tarde al diagnóstico estos son los estadios de la clasificación de la insuficiencia cardíaca pero realmente el compromiso viene muchos años antes desde el depósito del tejido amiloide a nivel cardíaco a nivel neurológico y las manifestaciones por arritmias o por insuficiencia cardíaca por enfermedad valvular viene siendo un poco más tardía si ya la aparición de la insuficiencia cardíaca en este tipo de condición así como en nuestros trastornos metabólicos debemos ser muy muy cautos y ser muy suspicaces considerando un diagnóstico precoz que nos permite intervenir tempranamente cuando tengamos un paciente que por mecocardia no muestra un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo de más de 12 milímetros más uno uno de estas condiciones clínicas debemos considerar la posibilidad de una amiloidosis cardíaca como ¿cuáles son? falla cardíaca en el paciente por encima de 65 años estenosis de la válvula órtica en pacientes mayores de 65 años hasta un 10% de los pacientes puede tener amiloidosis hipotensión o normotensión en pacientes previamente hipertenso que esto no es esto es realmente no es tan infrecuente en la consulta en pacientes ancianos pacientes con polineuropatía periférica con compromiso del sensorio de difusión autonómica con compromiso renal con síndrome del túnel del CAR por ruptura del tendón del bíceps o presencia de un CIDOQ en el electrocardiograma alteraciones en la conducción auriculoventricular disminución del voltaje del QRS en un electrocardiograma a pesar de una masa ventricular incrementada que lo veamos por un hallazgo ecocardiográfico o sea que haya disociación entre el electro y el electrocardiograma o realces subendocárdico transmural en una resonancia magnética y en una ecocardiografía disminución del estreno longitudinal global para el diagnóstico de la amilidosis cardíaca tenemos dos posibilidades una forma invasiva que debe hacerse en todos los tipos tanto en la de cadenas ligeras como en la amilidosis postrastirretina o la forma no invasiva únicamente para las formas o para la amilidosis postrastirretina biopsia cardíaca en donde se evidencia tejido amiloide o una biopsia extracardíaca por ejemplo de tejido graso rectal que nos muestren el depósito de tejido amiloide con criterios ecocardiográficos o de resonancia que nos sugieran un compromiso por infiltración amiloide y en la forma no invasiva es muy importante tener en cuenta que la gamografía con bifosfonato es bastante útil y se capta más el corazón que el hueso esto nos hace pensar en la probabilidad de un paciente que estemos ante un paciente con amilidosis naturalmente en donde no tengamos demostración de cadenas ligeras en el suero o en la orina es decir descartamos la forma digamos sistémica o hematológica de amilidosis con criterios ecocardiográficos y de resonancia aquí tenemos entonces la propuesta diagnóstica para el paciente con amilidosis un paciente que tenga síntomas y signos subnestivos que tenga falla cardíaca que tenga disnea que tenga compromiso neuropático este es un paciente que somete con signos electrocardiográficos ecocardiográficos o de resonancia que si hubiera amilidosis cardíaca haremos una gamografía con bifosfonato y simultáneamente deben hacerse las pruebas hematológicas buscando cadenas ligeras dentro de sangre y de orina con la técnica de inmunificación si la gamografía no capta la gamografía cardíaca y los testes hematológicos son negativos pues es muy poco probable que tenga amilidosis bien sea por cadenas ligeras o por su trastiretina si la sospecha persiste pues ahora será necesario hacer una resonancia cardíaca o hacer una biopsia cardíaca pero si la gamografía capta entre 1 y 3 los testes hematológicos son negativos si la captación es grado 2 y 3 muy probablemente estaremos ante una amilidosis por ATTR postrastiretina y haremos pruebas genéticas en la búsqueda de que si es una variante genética o es la forma salvaje si es grado 1 pues habrá que hacer la confirmación histológica a través de biopsia cardíaca o extracardíaca si la gamografía no capta los testes hematológicos son positivos podemos estar ante una amilidosis por cadena ligera si la resonancia es negativa es poco probable que tengan amilidosis pero si es positiva pues confirmaremos y habrá que hacer los estudios histológicos para definir si se trata realmente de una amilidosis por cadena ligera y si la captación en la gamografía es de 1 a 3 con testes hematológicos positivos pues tendremos una amilidosis por trastiretina sin embargo también pues habrá que hacer una confirmación histológica solamente en el corazón para determinar el subtipo esto es una ecocardiografía en donde vemos un ventrículo izquierdo que no se encuentra dilatado pero tiene franca hipertrofia miren el grosor de las paredes se compromete incluso el ventrículo derecho con una aurícula izquierda grande que nos indica que estamos ante un paciente con una cardiomepatía que habría que definir si es de tipo infiltrativo o restrictivo hay compromiso se demuestra aquí en los músculos papilares con dilatación importante de la aurícula izquierda con un marcado incremento en el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y con el compromiso también dentro de los músculos papilares sugestivo de que estamos ante un paciente con amiloidosis carbiaca hay realce en cebra que también nos indica que es un patrón sugestivo de compromiso amiloide compromiso por amiloidosis carbiaca y esta la gamografía que recuerden dentro del algoritmo que acabamos de ver es uno de los exámenes iniciales que debemos solicitar ante sospecha esta condición en donde capta más el corazón que el hueso si miren y altamente sugestivo o diagnóstico de que se trata de una amiloidosis la amiloidosis con compromiso cardíaco afecta marcadamente la supervivencia más unas que otras la de cadena ligera siendo una enfermedad hematológica tiene una supervivencia apenas del 10-15% a 3 años la variante genética tiene una supervivencia menor del 50% también a 3 años y la forma salvaje tiene una supervivencia cercana al 70% a estos 3 años miren que la amiloidosis es más mortal que muchas otras condiciones neoplásicas como el tránser de colon o el cáncer de mama sobre todo si hay compromiso cardíaco avanzado y el tratamiento irá dirigido a las complicaciones la estenosis aórtica pues habrá necesidad o antes que sea necesario habrá necesidad de hacer un cambio valvular aórtico bien sea percutáneo o quirúrgico el paciente que tenga fibrilación auricular concomitante será necesario de acuerdo o ni siquiera considerando el chatbox probablemente requerirá anticoagulación por mayor riesgo de eventos embólicos los trastornos de la conducción se tratarán con terapia de estimulación la insuficiencia cardíaca se manejará dirigida naturalmente a las a los fármacos que han demostrado impacto en la supervivencia y disminución de hospitalización y las arreglas ventriculares en algunos casos requerirán terapias de alta energía para evitar la muerte súbita en estos pacientes pasemos entonces a hablar de la enfermedad de Fabry abandonando la melidosis esto es un una enfermedad que se da en la mutación en el gen del GLA en donde la disfunción o el déficit enzimático lleva a la muerte es una enfermedad que es progresiva multisistémica es hereditaria ligada al X y que lleva a la acumulación de globo triazorilceramida en los lisosomas de las células con una incidencia de 1 por 60 a 80 mil nacidos está en la mutación del gen del GLA de la alfa galactosidasa se acumulan este tipo de sustancias que son desechos del metabolismo y que producen difusión celular no solo por depósitos sino también por fenómenos inflamatorios generan fibrosis hipertrofia muerte celular y también producen isquemia porque se afecta el endotelio esta es la descripción fisiopatológica de lo que es la melidosis en donde en este lado izquierdo vemos una biosíntesis normal de glicoesfingolípidos aquí hay un metabolismo normal se degrada esto es un producto de desecho y esto es una célula normal en donde no hay alteraciones pero cuando hay alteraciones en la en la o hay deficiencia enzimática hay dificultades en la degradación se acumulan los desfingolípidos y la célula empieza a mostrar alteraciones es decir este es un fenómeno intracelular en donde hay inclusiones de desfingolípidos en los lisosomas y producen daño y disfunción esto es una ciudad ordenada aquí está la persona recogiendo la basura pasa el carro la recoge y la lleva digamos al al se me olvidó la lleva pues al al relleno sanitario pero lo que pasa en Fabry es que no hay quien recoja esta basura el lisosoma no está funcionando la encima no está funcionando adecuadamente y claro se vuelve una ciudad caótica como le pasa en la enfermedad de Fabry que se vuelve caótico el metabolismo y naturalmente la función celular de los órganos que tiene capacidad de comprometer en la enfermedad de Fabry también como la milidosis es una enfermedad muy simuladora los síntomas son bastante en específico sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad este registro que cumple que lleva más de 20 años surgió un retraso en el diagnóstico de 14 años en hombres y 16 años en mujeres desde el inicio de los síntomas 25% de los pacientes de este registro han reportado un diagnóstico erróneo cuando fueron diagnosticados con la enfermedad de Fabry y es que la enfermedad de Fabry tiene múltiples o compromiso multisistémico en donde se destaca el sistema nervioso central en donde el paciente puede presentar acroparestesias tínitus pérdida de la audición o intolerancia al calor e incluso enfermedad cerebrovascular y hay síntomas que uno tiende a veces en su estimado cuando el paciente le dice que ha tenido calambres que ha tenido debilidad muscular y no lo relacionamos que pueda tener alguna asociación con la enfermedad cardíaca puede haber en piel angio que la tomas hipo o anidrosis en el tracto gastrointestinal donde el compromiso es hasta el 50% de los pacientes puede haber náuseas vómitos plenitud temprana diarrea dificultad para ganar peso lo que puede estar simulando un síndrome intestinal y tablets en el ojo puede haber lo que se conoce como la córnea verticilata y compromiso renal con proteinuria más común en hombres que en mujeres hasta en la mitad de los casos esto es lo que pasa en la enfermedad de Fauri que empieza nace el paciente con la anomalía o el déficit en la función enzimática empiezan a acumularse los desechos por la no función enzimática inicialmente no hay síntomas cardíacos puede no haber manifestaciones en imágenes cardíacas pero se siguen acumulando los desechos en los lisosomas inicialmente hay difusión miocárdica la cual generalmente es de tipo diastólico puede haber dolor torácico y arrime recuerden que también hay compromiso vascular puede haber en el ecocardiograma en formas tempranas alteraciones en el strain y en la resonancia una alteración en T1 ahorita miramos qué es esto y puede inicialmente también presentarse elevación en biomarcadores de daño mecárdico como la elevación de la troponina en fases más avanzadas donde ya hay hipertrofia y fibrosis y difusión pues tenemos ya los cuadros más floridos de insuficiencia cardíaca preservada posteriormente disminuida arritmias auriculares y ventriculares y elevación de biomarcadores con ya digamos todo ya el cuadro florido pero ya hemos llegado bastante tarde porque como vamos a ver más adelante es muy importante un diagnóstico o la sospecha precoz para impactar en el en la en la progresión de la enfermedad entonces aquí están los depósitos anormales del GL3 en los cardiomyocitos pero también en las en el endotelio coronario puede haber o empieza a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo hay apoptosis inflamación hay también fenómenos de isquemia y también incluso compromiso valvular fibrosis miocárdica que lleva difusión diastólica posteriormente difusión sistólica y cualquier tipo de arritmia auricular o ventricular que termina generando falla cardíaca angina síndrome coronal agudo síncope y hasta muerte subida miren que llegamos tarde al diagnóstico de la enfermedad desde fases muy tempranas hay síntomas básicamente neurológicos o neuromusculares que los síntomas cardíacos empiezan a presentar a partir de los 20 o 30 años de edad así como el compromiso renal y la enfermedad cerebrovascular que es lo que da el traste con la vida del paciente banderas rojas para pensar en un compromiso cardíaco por la enfermedad Favri y reconocer que es una enfermedad ligada con transmisión ligada al cromosoma X muy importante pensar en síntomas neuropáticos oculares buscar signos cutáneos de la enfermedad en pacientes que por ejemplo se presenten con hipertrofia de las paredes ventriculares dolor torácico con una enfermedad coronaria no significativa enfermedad cerebrovascular temprana en hombres por debajo de 65 años en hombres por debajo de 55 años intervalo PR corto por debajo de 120 milisegundos una hipertrofia ventricular concéntrica con músculos papilares prominentes un realce en la resonancia cardíaca en la resonancia magnética cardíaca un realce que es básicamente posterolateral e inferior y valores del mapping T1 box sospecha de enfermedad de Favri si paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo una una un grosor de la pared por encima de 15 milímetros siempre debemos considerar una enfermedad cardíaca infiltrativa o restrictiva una de ellas es la enfermedad de Favri sobre todo en hombres por encima de 30 años o mujeres por encima de 40 si en los hombres se demuestra un déficit en el en la en la actividad de la alfa gasidasa hay que considerarlo y hacer test genético y en mujeres siempre hay que hacer el test genético generalmente esta enfermedad está más tempranamente en hombres que en mujeres o si la hipertrofia digamos no es tan severa habrá que pegarse de otros signos clínicos y de laboratorio como es la difusión renal una isquemia transitoral previa o enfermedad cerebrovascular compromiso ocular o dermatológico evaluar el electrocardiograma para un intervalo PR corto bloqueo bricoloventricular necesidad de marcapasos en la cocardigrafía una hipertrofia concéntrica con un con un grosor de la pared por encima de 13 milímetros con sin fenómeno obstructivo obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo en la resonancia magnética el realce con gadolinio posterolateral e inferior reducción en el T1 en la señal de T1 y elevación de la señal de T2 disminución en la tasa de ficticción glomerular proteinuria elevación de biomarcadores o historia familiar de la enfermedad este es un paciente con enfermedad de Fabri miren el electrocardiograma unos trastornos en la repolarización pero lo que más llama la atención es un PR corto sin una onda delta que puede estar indicando el compromiso del sistema de conducción por la enfermedad de Fabri miren la ecocardiografía unas paredes engrosadas 20 milímetros 21 milímetros y con compromiso perdón sin compromiso en la función ventricular esto es el realce típico en enfermedad de Fabri en un estudio de resonancia cardíaca en donde también se ven el T1 es muy diferente en pacientes con enfermedad de Fabri que en otros tipos de hipertrofia es muy inferior normalmente el T1 es aproximadamente 900 950 o 1000 en enfermedad de Fabri está mucho más caído y miren también cuando se compara pacientes con enfermedad de Fabri sin hipertrofia o con hipertrofia miren que el T1 cae mucho más es un signo muy característico imaginológico de enfermedad de Fabri que mata un paciente con enfermedad de Fabri pues la principal causa de muerte es la muerte de origen cardiovascular bien sea por insuficiencia cardíaca por avance de la misma o por arritmias ventriculares pero también hay otros tipos o hay otras causas de muerte como son la enfermedad cerebrovascular el compromiso renal con enfermedad renal crónica y otros tipos de origen de muerte pero el más común sin duda alguna es la muerte de origen cardíaco ¿qué debemos hacer además de reconocer tempranamente que un paciente pueda o podamos estar con enfermedad de Fabri con enfermedad de Fabri? pues hay una terapia de reemplazo enzimático hay dos posibilidades la alfa-algacidasa o la beta-algacidasa y las cuales deben iniciarse en forma temprana para impactar en el pronóstico de estos pacientes miren como luego de 10 años de tratamiento como en los pacientes con hipertrofia al momento del diagnóstico o sin hipertrofia la terapia de reemplazo enzimático mantuvo tanto en hombres como en mujeres el mismo índice de masa ventricular es decir el corazón no se sigue hipertrofiando y naturalmente esto impacta positivamente en el pronóstico y en el desarrollo de síntomas de los pacientes incluso en supervivencia la media del crecimiento del ventrículo también a 10 años se mantuvo tanto en hombres como en mujeres bajo tratamiento con alfa-algacidasa como terapia sustitutiva enzimática y permitió mejorar el pronóstico de estos pacientes miren como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo luego de 10 años de tratamiento en hombres se mantuvo en mujeres cayó discretamente sin embargo aunque eso fue una diferencia estadísticamente significativa pues el hecho de tener una caída de 1 o 2% en la fracción de eyección no es una digamos un desenlace o un marcador pronóstico importante el caso es que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo también se mantiene en pacientes que fueron tratados comparado con los pacientes que no han sido tratados y miren como desde el punto de vista renal la tasa de filtración glomerular luego de 10 años de tratamiento se mantuvo tanto en hombres como en mujeres con compromiso basal o sin compromiso basal al menos no hubo mayor deterioro en la tasa de filtración glomerular cuando recibieron tratamiento por alfa algacidasa en pacientes con el diagnóstico de la enfermedad de Fabry y finalmente el índice de masa del ventrículo izquierdo también se sostuvo en pacientes bajo tratamiento sin mostrar mayor incremento en la masa ventricular esta es una gráfica de Kaplan-Meyer donde se estima la supervivencia de hombres y mujeres bajo tratamiento con alfa algacidasa en pacientes con enfermedad de Fabry y miren que la mediana de supervivencia estimada en hombres tratados fue de 77 años algo muy similar a lo que sucede por una persona sin enfermedad de Fabry probablemente se acorte un poco la expectativa de vida comparado con hombres no tratados donde la supervivencia fue apenas de 60 años es decir se impacta positivamente con estimaciones de supervivencia de 10, 15, 19 años del 91, 84 y 70% con una diferencia digamos del botista estadístico significativo es decir las terapias de reemplazo enzimático impacta positivamente en los desenlaces duros en pacientes con enfermedad de Fabry miren como si llegamos tarde al diagnóstico si el paciente tiene enfermedad renal crónica al momento del diagnóstico y hace compromiso cardiovascular la probabilidad de muerte a 10 años es mucho mayor en aquel paciente que desarrolla enfermedad renal crónica que en aquel paciente que no tiene enfermedad renal crónica a pesar de que tenga compromiso cardiovascular es clave entonces para terminar decir que las cardiopatías restritivas y infrativas son condiciones que tienen un compromiso cardíaco importante más del 50% de los casos en algunos casos en 100% en algunos otros de ellos y que esto afecta en forma importante la expectativa y calidad de vida es necesario que tengamos alguna pericia clínica para considerar pensar en estos diagnósticos si uno no conoce una enfermedad no piensa en ella y si no piensa en ella no la diagnostica es reconocer que estas enfermedades pueden estar siendo implicadas en la génesis de la insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes ya que tenemos la posibilidad de ofrecer tratamientos dirigidos que nos permitan modificar el curso de la enfermedad y mejorar el pronóstico y la supervivencia de los pacientes que tengan estas condiciones de los pacientes que nos permitan 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 que nos permitan